Señoras y señores, vamos a presentar un hermoso concierto para el deleite de ustedes. Damas y caballeros, estamos listos. Los Sensacionales de la Jarana. Esto suena y dice así. Alejandro Guisbe, Producciones Voz y Canto de mi Pueblo. El único. Esa canción me gusta. Sí, señor. La alegría, la algarabía, el sentimiento, la voz de Cirequita de Chacrampa. Cuando escucho la melodía del violín, que se funciona con el arma, me da ganas de tomar. Y cuando escucho la melodía del violín, me da ganas de brindar. Primicia, primicia. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Esto es una... ¡Rimicia! ¡Rimicia! ¡Eso! Cuando me enamoro, cuando me enamoro, cuando me ilusiono así, siempre subro por el amor. Cuando me enamoro, cuando me ilusiono así, siempre pierdo el amor. Siempre, siempre. No comprendo, no comprendo, no entiendo, no sé por qué seré. No comprendo, no entiendo, no sé por qué seré. No comprendo, no entiendo, no entiendo, no sé por qué seré. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Esa es mi mente, mi dolor, es amarte tanto con el corazón. Darme un cien por ciento y todo para él. Todo para mi vida, si lo quita, si lo quita, le chacrampa. La chiquita de la voz. ¡Eso! Es la vida que yo llevo, no sé por qué será Es el destino que yo llevo, no sé por qué será Cuando me enamoro, cuando me ilusiono, siempre sufro por el amor Cuando me enamoro, cuando me ilusiono, siempre pierdo el amor ¿Por qué? ¿Dónde están los enamorados? ¡Arriba los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Todo el mundo! ¡Esa! ¡Es la sirenita del amor! ¡Ah! ¡Sirenita! 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 ¡Mucha grampa! ¡A mover la cintura! ¡A mover la cara! ¡Dale, dale! ¡Una vueltecita para ver cómo es! ¡Una vueltecita para ver cómo es! ¡Una vueltecita para ver cómo es! ¡La alegría que le pone! ¡Claro! ¡Nuestra sirenita! ¡De chacrampa! ¡Esa! ¡Y seguimos batiendo! ¡Seguimos batiendo! ¡Seguimos batiendo! ¡Sí! ¡Vamos todos! ¡No comprendo! ¡No entiendo! ¡No sé por qué será! ¡Oye! ¡Toma! ¡No comprendo! ¡No entiendo! ¡No sé por qué será! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Dupe! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡De chacrampa! ¡Alguien no giró! ¡Adiós! ¡Gu Anim NRS! ¡Ah! ¡Mira! ¡ öyle! ¡Dale! ¡Gracias! ¡cm!... ¡En agu touching! ¡Espit Verse! ¡Qué 아니라! ¡Vamos! ¡ weed! ¡Jeingle! ¡Cu millions! ¡Espit weighed! ¡Mira! ¡Espit! ¡Espit! ¡Me pidió! ¡Ol red! ¡Vamos! ¡Si! ¡Per kilometer! ¡Vamos! ¡Y se va! ¡Francés! ¡Más y canto de mi pueblo! ¡Alejandro Quispe! ¡Salud, salud! ¡La chelita sanó! ¡La cervecita, papá! ¡El agüita! ¡A, a, a bailar! ¡A, a, a gasar! ¡A, a, a bailar! ¡Dale cómo baila! ¡Dando la vuelta! ¡Vueltecita! ¡Dando la vuelta! ¡Vueltecita! ¡Dando la vuelta! ¡Vueltecita! ¡Así baila el otro sirenito de Chacrón! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Escuchan! ¡Tal vez mañana se acabará el sufrimiento de mi corazón! ¡Tal vez mañana terminará el sufrimiento de mi corazón! ¡Tal vez mañana terminará el sufrimiento de mi corazón! ¡Tal vez mañana terminará el sufrimiento de mi corazón! ¡Vuelta! ¡Escan! ¡A, a, a! ¡Una vueltecita! ¡Oh, va, va! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Pero sensual! Como baila la estrellita Y que vivan las alas Dale, dale Dale, dale, dale Ese violín y se cae Cierra, cierra ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Como si! ¡Ey, ey, 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 ey Toma, toma, toma Ah, 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 ah A reinar, a gozar A reinar, a gozar Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve ¡Muévete, muévete, muévete! Sirenita, sirenita Un chinito de mi amor Cintura, 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 cintura Carita Dale, 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 dale Esa Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita ¡Ay, querido! ¿Qué tal calor? Ajá ¡Aguita! Ya no pueden los hombres Ya no jalan a los hombres ¡Oh, oh, oh, oh! Ya no pueden los hombres ¡Ahí está Kenny! ¡Kenny, Kenny! ¡Representante todos los machos!